¡Arrancamos, mi bienvenido! Y hoy tengo, pues obviamente, una invitada de lujo. Voy a presentarla como se merece, Cristian. Usted me la recomendó, ¿verdad? ¿Por qué me la recomendó? Porque ella es otro nivel. Primero que no es simplemente una serpiente, ni una víbora. Ella es la anaconda de la información. Bienvenida, mi queridísima anaconda de la información. Increíble este recibimiento, mi querido Emilio. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz el día de hoy de acompañarte en tu programa. Así que vamos a darlo con todo. Así es, tenemos invitados de lujo. Viene también Santiago San Miguel, que trae justamente una nota. Una nota que solo a él, porque a él le dan exclusivas. Le cuento que Mayra Jaime le dio una exclusiva a Santiago. San Miguel, aclaremos bien eso. Y también nos trae artistas internacionales. Bueno, lo más importante es que hoy me voy a sacar el saco. ¿Cómo así? Hoy me lo saco. Hoy me lo saco, porque me lo saco. No, pues a ver, a ver. ¿Qué se va a sacar, mi querido Emilio? El saco. Ay, ay, sí. No se te pongan nerviosos. ¡Guau! Porque hoy día juega la selección. Y por eso me vine, pues obviamente, con la camiseta del ídolo del Ecuador, porque duela la esquina de duela. Barcelona campeón 2021. Y hoy vamos a ganar en Brasil. Apúntenos bien. Hoy ganamos en Brasil, mi querida Anaconda, porque Ecuador va con todo el positivismo. Así es. Y estoy seguro y tengo fe. Yo cuando digo que tengo fe, es porque tengo la certeza. Pero usted sabe lo que es la fe. Por supuesto. ¿Qué es la fe? Por ejemplo, yo la apuesto, yo estoy segura y tengo mi creencia de que va a ser y es. Eso es la fe para mí. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y hoy Ecuador tengo fe de que va a ganar. ¿Usted qué dice? ¿Gana el Papa o pierde Ecuador? Yo también pongo todo, todo a que Ecuador gana el día de hoy. Creo que la mayoría de todos los ecuatorianos también está seguro de eso. Porque usted sí sabe una cosa. Cuénteme. Ecuador ya lo hizo. Así es. Y lo puede volver a hacer. Ya ganamos una vez en Brasil a la selección de estrellas de la talla de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Las 3 R. Imagínese. Las 3 R. Le ganamos a las 3 R. Y ahora vamos a hacer otro maracanazo de la mano en esa época de Aguinaga. Así es. Del Tint. ¿Se acuerda del Tint? Por supuesto. No, pero no del Tintín. Del Tintín. Cuidado se va. Ya. De Cádiz, el Nine. El Nine. Ya. Esos galácticos nos trajeron esa alegría. Y hoy estoy seguro. Hace 19 años la historia se va a repetir. Estoy poseído por un espíritu de éxito. Y sé que va a ser así. Pero primero nos vamos con el entretenimiento y con la farándula. Porque este programa tiene de todo un poco. Usted quiere chisme, cambie de canal. Quiere entretenimiento y farándula, periodismo con responsabilidad, quédese aquí. Muchas gracias Martita. Muchas gracias mi querido Javier que siempre se conecta desde Oklahoma City y también a Nueva York. Miami, Uruguay, Paraguay. Parecemos como la canción. Uruguay, Paraguay, Colombia. Olia. De todos lados. De todos lados. Donde haya señal digital, ahí estamos nosotros. Y la noticia que tenemos es justamente de un astro brasileiro. Neymar. ¿Usted sabe bailar? Póngame lo que usted me gusta bailar. Ay, en serio. Neymar llega a Brasil. Me imagino, pues, ¿no? Al partido. ¿Y qué cree? ¿Cómo lo reciben los brasileños? Es a la fara que lo parió. Le quieren pegar. Ana y Mar. Ana y Mar. A ver, ahora usted recibe el programa como usted se lo merece. Pero yo quiero que baile conmigo, mi querido. No, no, no. Primero usted. Primero usted. No, pero ¿cómo voy a bailar sola? A ver. Usted es la anaconda de la información. A ver, pero ¿dónde me voy? Pues, yo soy muy grande. Mejor que baile el invitado que tenemos hoy. El invitado especial. Él viene, obviamente, muy formal, pero siempre con la característica principal, que es el periodismo profesional. Un aplauso y fuerte las palmas para Santiago Sanmiguel, que llega maestro. ¿Cómo te va? Buena, buena, buena. ¿Cómo estás? Mi alejada, mi alejada. La anaconda de la información. Muchas gracias. Le vamos a dar la silla principal de este programa, mi querido Santiago Sanmiguel. O si quieres, póngase más cómodo. No se incomoda. Yo no muerdo. No, por si acaso, cero COVID. Yo no muerdo. Cero COVID. Cero, claro, claro. Claro, cero, cero. No, no, igual nosotros. Estamos, te cuento, estamos, te cuento, Santiago, realizándonos pruebas semanales con Infor Galarza. Llame el 098-46-89-912 y van a domicilio. Y las pruebas las certifican laboratorios, están registrados y también pueden viajar. Por si acaso, para la gente ignorante, que por ahí vi en algún programa que decían que los certificados no sirven. Entonces, ¿cómo viajó Yuley Sin Coque? Por supuesto. A Mariamis, por favor. Pero no se me pone muy colerín usted, tranquilo. No, no, no. Relajado, mi querido Emilio. Es que cuando me ponen esa canción, cuando me ponen esa canción, no sé si la escuchas, Santiago. Sí, claro. Esa canción, hay un programa que se está adjudicando la mentoría, la autoría de esta canción y esta canción es del grupo Azul. Ojo, cuidado, ¿se acuerda Azul, Azul? Porque te bailas que es una bomba. Claro. Ya, entonces hay programas que dicen, mira, la canción de nuestro programa, cuidado, los van a mandar a dar de baja con el copyright. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener los derechos de las canciones y no robarse temas. Vamos con la primera nota, mi queridísimo Santiago y comentamos. A ver. Naimar llega a Brasil, Dios saca la putin. Dios saca la putin. Dios mío. Póngale play, Cristian. Dios saca la putin. Dios los acercó. Dios saca la putin. 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 Se nota, ¿no? Ese es el fanatismo real del fútbol. Todo lo que provoca esa emoción exacerbada que hasta ha matado en algunas ocasiones Mi querido Emilio, yo creo en lo personal que esto, hasta donde estamos llegando por un fanatismo, o sea eso no puede pasar en ningún lado, está bien que uno quiera y tenga a una persona como ídolo, pero llegar a estos extremos ya, incluso hasta el zapato de mí que le quitaron o sea, idolatría no, yo en lo personal no creo que va a eso Y es a todo nivel, no solamente en el deporte en la música, en todo en todo sentido, y a veces ha provocado tragedias realmente. Y a pesar de que tiene guardias de seguridad y las personas que los acompañan, o sea a ellos no les importa nada, nada y eso no tiene que ser así señoras y señores, yo creo que hay que tomar un poquito más de consideración por estas personas, porque imagínate hemos estado viendo no solamente como usted dijo mi querido Santiago, sino también a cantantes, que incluso le van sacando por ahí su valguito entonces, nada, la ropa interior ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Pues no. Y hablan el pelo, quieren tener un mensón de recuerdo Eso no puede pasar Un dedo de recuerdo, no No, no, imagínese, eso no puede pasar Voy a hacer una pregunta ¡Controlémonos, controlémonos! Voy a hacer una pregunta, chicos Díganme ¿Quiénes son para ustedes, de quién son fanáticos? ¿Cuáles son los cantantes que ustedes admiran? Por ejemplo, Santiago Bueno, fanatismo, fanatismo, no Hoy por hoy no, pero yo cuando era pelado ya hace algún tiempo me gustaba Laura Branigan una cantante estadounidense era fan de Laura Branigan Era mi ídolo, ¿no? De la época de los 80 La mejor época del mundo Pero claro, hoy por hoy tener un fanatismo ¿Por quién y por qué y para qué? O sea, no, para nada Admiro ciertos artistas Pero no soy esos fans Así que Que te le giras Claro, que en música, por ejemplo tiene toda la colección de discos Todo lo que, o sea Guardan ahí como un tesoro, ¿no? Y en el deporte obviamente acompañan a veces a su equipo a todos los viajes a todas las giras y a veces ni siquiera tienen para comer pero dejan todo por su ídolo Entonces, como te digo todo fanatismo realmente exagerado Mira, te cuento este Es peligroso Es muy peligroso Mi querido Santiago Disculpa que lo interrumpa Querido Emilio Enante estaba aquí el futbolista anteriormente este, Hurtado ¿Tú lo conoces? El Bam Bam Hurtado El Bam Bam Ya, él nos contaba un poco sobre esto A ver, una cosa es el Bam Bam y otra cosa es el tanque El tanque Hurtado El tanque Hurtado Ah, el tanque Hurtado Sí, el tanque Hurtado El Enante estaba aquí y él nos contaba un poquito sobre también que le pasaban ciertas cosas así Entonces, yo no puedo creer como hayan personas que Mira, o sea chévere porque él en un tiempo fue una figura futbolística que de verdad marcó bastante por los goles por todo y todo el mundo era el tanque, el tanque o sea hasta ahí Pero yo creo que fue al revés Ese era porque se comía los goles Me hacía enojar el tanque cuando se comía los goles Ahí también viene el fanatismo Te cuento Por supuesto Mira, si vamos a hablar de fanatismo chicos recordemos por ejemplo John Lennon Muere John Lennon producto de un fanático que que lo que lo dispara También muchos fanáticos inclusive en la época del cartel de Cali cuando un jugador no sé si ustedes recuerden en este caso jugó mal un partido y lo mandaron a matar lo mandaron a matar entonces el fanatismo es de lado y de lado yo lo que creo mira yo soy barcelonista pero de cepa pero tampoco llegarías al extremo de matar a un hincha de liga por ejemplo o de melexi de apuñalar de melexi si no de melexi lo perdonaría si lo perdonaría porque me cae mal yo iba a decir cuidado conmigo porque yo soy de melexista es que estoy melexista por eso no nos llevamos usted quiere ir a Santiago yo soy de la liga de la liga no peor ahí si me voy de este programa ay no puede ser por favor un abrazo a mi pana Esteban Paz que nos está viendo porque sabe que este programa le cuento Santiago nosotros estamos aquí con usted porque el público lo ha pedido el otro viernes muchos buenos comentarios de parte de usted para usted perdón pero también por ahí uno o dos siempre hay gente que es hater es normal es normal pero bueno volviendo al fanatismo lo ves en la religión también gente que se ha muerto justamente en el nombre de Dios o que ha matado en el nombre de Dios entonces realmente hay que tener un poquito de equilibrio emocional de saber diferenciar la admiración del fanatismo que es ya un grado realmente exagerado y peligroso en todas sus etapas Santiago como tú lo acabas de decir inclusive en la filosofía en la política también te acuerdas que ahora último hubo problemas porque la gente decía voy a votar porque entonces no eres mi amigo que cosa de hecho se han peleado toman partido por los de Correa contra los de Lazo y panas que se han distanciado exacto familiares que se han distanciado también se han peleado eso no puede pasar el mensaje es cuidado con el fanatismo cuidado con la idolatría cuidado con poner sobre todo a una persona en el lugar de Dios eso es lo peligroso yo digo ese cantante por el cual uno tanto pelea ese deportista por el cual o ese equipo por el cual uno tanto pelea o ese político te va a dar de comer te va a visitar cuando estés enfermo en un hospital no realmente no entonces cuidemos realmente hay que separar las cosas un poco buen mensaje y también lo que hay que separar y hay que cuidar son los comentarios más que nada si tenemos un programa tenemos una página de Instagram o como el caso de Santiago que es un conocido redactor escritor de un increíble diario todo lo que decimos tiene poder y ahora la mamá de Alejandra Jaramillo se pronuncia no se queda callada tras lo que habríamos escuchado en días anteriores de una ex comentarista o ex panelista de un programa vamos a ver la nota y comentamos póngale play Cristian bueno ahí vemos el post la nota esto lo sacamos de las redes sociales con mucho respeto tocamos y abordamos este tema orgullosa de ti hija mía eres una niña eras una niña de 12 años cuando te llevé a tu primer casting y fuiste escogida y de ahí en adelante vinieron muchas cosas más fui y soy testigo de como paso a paso construiste tu carrera soy testigo de tus caídas y levantadas de tus llantos y de tus risas de tus tristezas y alegrías los premios que recibiste hoy solo son el fruto el fruto de tu trabajo es la devolución de ese cariño y respeto que tú tienes a tu público nunca te olvides lo que te dije cuando eras una niña mientras más alto llegues más humilde sé sabes que me llena de sentimentalismo que estas cosas que las redes sociales sirvan para eso cosas buenas para cosas positivas para cosas buenas santiago qué chévere y qué mujer que justamente habla bien de su hija ese amor ese apoyo ese respaldo pues me parece bien pero en ningún momento ataca a la periodista yo juraba que estaba haciendo algún mal comentario acerca de Mayra pero no no más que nada esto esto se da recordemos que Alejandra se gana el premio vamos en la línea cronológica ganó tres premios ganó tres premios ITV eso ganó tres premios fue mejor presentadora mejor actriz y mejor influencer viene a ser como mejor cuenta de Instagram mejor cuenta de Instagram y bien ganado para mí para usted yo creo que tanto fue el apoyo que tenían las personas a raíz de todo lo que pasó y lo que conllevó a todo eso yo creo que las personas más le hicieron ganar a ella también por admiración puede ser porque admiración cariño empatía empatía ella se ha ganado bueno ha sabido ganarse también el cariño de todas las personas empatía por lo que le pasó con el premio creo que más fue por eso por eso vamos por la línea cronológica sucede el comentario de Mayra y después de eso la mamá de Alejandra para reafirmar creo yo que le da con guante blanco porque ella podía haber puesto yo de madre cualquier madre estaría justificada incluso mi querido Emilio se ve en redes que como se achacan o sea como se tiran la contra el uno el otro el otro y ella como una dama una madre supo defender en cierta manera de buena forma a su hija dándole con los principios y valores que ella tiene porque hay que recatar que ella tiene principios y valores da a entender que no es una recién llegada por supuesto tiene como algunos años en el medio de la televisión se dice que desde los 12 años ella ha estado en casting correcto o sea la trayectoria mi querido Emilio y quieren saber realmente bueno Santiago tuvo la exclusiva le agradecemos también por toda la información que nos envió y si quieren saber cuáles fueron los motivos si a Mayra la votaron o no del programa tienen que ver completo el show de las 7 porque nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial y después de esto tenemos mucha más información y también tenemos el segmento Emprende Aprendiendo para que tú que de repente tienes miedo a empezar a crecer tienes miedo de crear un negocio o de poner un emprendimiento nosotros te vamos a ayudar Santiago la nuestra queridísima invitada y yo aquí te vamos a dar las pautas que tú necesitas para tener el emprendimiento nos vamos al corte y regresamos pero antes suscríbete si no te quieres perder nada de este programa como diría como sería Inicio del Espacio Publicitario Inicio del Espacio Publicitario La salud es el principal pilar de nuestra vida y pensando en su bienestar les traemos un programa diferente en diálogo es el espacio dirigido a ustedes de manera profesional con temas de salud variados y relevantes tendremos como invitados a reconocidos profesionales en el área de la salud pediatras neumólogos infectólogos nutricionistas entre otros un programa con información actualizada y consejos médicos que aportarán de manera eficaz la mejor comprensión de las enfermedades y sus alternativas de tratamiento soy la doctora Fanny Soto y los espero a todos ustedes los miércoles a las 11 de la mañana aquí por tu canal TV Digital en Mueblerías Palito somos excelencia en muebles desde 1958 salas comedores dormitorios complementos crédito directo sin entrada sin garante solo con tu cédula hasta 30 meses plazo 20% de descuento con todas las tarjetas de crédito y diferido a 12 meses sin intereses 25% de descuento en pagos en efectivo los muebles que te mereces están aquí 5 locales para ti Gómez Rendón y la 16 Alborada primera etapa diagonal a super éxito Baquerizo Moreno y Junín Mole El Fortín Río Centro Sur activa tu crédito ahora llamando o mensajeando al 098 6644234 Mueblerías Palito excelencia en muebles fin de espacio publicitario fin de espacio publicitario y regresamos con el show de las 7 el más visto aunque hoy obviamente hemos salido en el horario de edición limitada 6 de la tarde porque el partido se viene después del programa oye mira tú serías un buen narrador deportivo de la perecencia ¿en serio? a ver Emilio narra un gol rapidito a ver la toca el quito Díaz se va por la punta izquierda pega el centro viene viene gol 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 no se apaga no se apaga no ecuador ecuador mi país ecuador ecuador en nuestra mente, primero, podamos crear algo. Si en tu mente tú no lo crees, por ejemplo, si yo no creo que Ecuador va a ganar, entonces ya salimos a perder. No, pues. Y a beber canchirillas. Y sabes que en eso, en ese tipo de cosas, yo sí soy muy fanático. Yo también, yo también. O sea, sin entrar tampoco en la violencia ni nada de eso, pero sí, por ejemplo, creo que el fútbol, el deporte, los logros artísticos, la música, el arte, el tema, por ejemplo, de la actuación, sí levanta la autoestima de un país. Entonces, por eso es que soy muy apasionado. Está bien. Y mi querido Emilio, más lo levanta cuando juega a MLE. Más lo levanta, lo levanta, pero lo levanta muy leve, porque Barcelona siempre, para mí siempre va a ganar. Bueno, nos vamos ahora sí con lo que a usted le gusta, que es la farándula con respeto. Y vamos a comentar acerca de lo que Tabata Galvez, la querida actriz Tabata Galvez, pues ella comentó en su programa y dijo lo que le parecía la salida en este caso de Mayra Jaime. Así que póngale play a la nota y comentamos. Gracias por decir que conmigo todo está perfecto. ¿Pero por qué expresarse así de una mujer? Ay, sí, pero ella no tuvo filtro para decir lo que dijo. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Ya le dieron palo, dos días. Ya pues. O sea, cometió el error más grave de su vida. O sea, sí, lo cometió, ya lo dijo, lo aceptó, pidió disculpas. ¿No le creen? ¿Qué nos importa ahora? ¿Qué podemos hacer? Basta ya. Basta con los mensajes de odio, incitando a la desgracia. Ya basta, porque esto es un programa simplemente para divertirnos. Y si creen que yo soy peor de lo que pueden pensar, sí, es verdad, yo soy la peor. Ya. No me van a cambiar. Y nadie me vota de aquí. ¿Ok? Nadie me va a votar. Sabes que yo sí le doy en cierta razón a Tabata. ¿Por qué? Porque ya, o sea, Mayra cometió un error, se disculpó en las redes sociales, pidió perdón. Se fue del programa, renunció, le bajaron la cuenta de Instagram. Ya pues, o sea, ¿qué más? Es un hinchamiento. Pero, obviamente, ella tuvo un ex abrupto, no era la forma, no era la manera, porque lo hubiese dicho yo igual, pero dándole otro giro. Pero, ¿por qué? Si ya se fue, ya no está en el programa, ya pidió disculpas, ya pues. Usted ha metido las cuatro, perdón que te interrumpa. Mi queridísima Anaconda, Anaconda, ¿cómo le gusta más? Anaconda, boa, ¿cómo le gusta más? Anaconda, porque trago más. Claro, es que te cuento una cosa, la Anaconda te aprieta y ahí te succiona. Y usted succiona la información. Por supuesto. Santiago, ¿cuántas veces, cuántas veces tú has cometido un error periodístico? Algunas, algunas veces. ¿Y qué te ha tocado hacer? Bueno, obviamente, disculparme, de repente enviar un fe de ratas, o hacer algo, un nuevo reportaje. Claro, son contadas, gracias a Dios, no me ha pasado mucho, pero las pocas veces que ha sucedido, pues obviamente cualquier error hay que enmendar. Y hay que pedir disculpas, es normal. ¿Y usted, Carlita? Mi querido Emilio, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque errar es de humanos, señoras y señores. ¿Quién, diame ustedes? ¿Quién no ha cometido un error en su vida? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos cometido algún error. La persona inteligente que sabe reconocer su error, y eso es lo que hizo Mayra. No, lo ha reconocido, pidió disculpas. O sea, ¿y qué más las personas? Ojo, no estoy diciendo que no está bien. Ella cometió una falta ante todas las personas y ante la memoria de alguien. Pero ella, a pesar de su situación, bueno, está embarazada y todo, pero ella tuvo los pantalones bien puestos como para sentarse y decir, señores, yo cometí un grave error, y dejó, ojo, dejó a un lado, porque dijo, eso no es lo mío, eso no es lo mío, y la gente también le decía eso, ¿no? Yo en este caso no estoy de acuerdo con ustedes, chicos, porque, a ver, ¿y por qué me hace la mano así? O sea, yo no pude ver mi opinión. Tienes que entrar, tienes que entrar, tienes que entrar un poquito en lo humano, mi querido Emilio, tienes que entrar un poquito en lo humano de las personas. Yo creo, yo creo que usted está confundiendo las cosas, y con mucho respeto también se lo digo, primero porque es una dama. Exacto. Pero la cuestión de empatía, yo soy empático con Mayra, primero porque es una mujer embarazada. Tomemos en cuenta eso. Segundo, porque ella es la primera vez que ingresa a hacer este tipo de trabajos, y aquí, en el tema de farándula, uno tiene que tener los cinco sentidos bien puestos, porque todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. Pero eso no me va a dejar tampoco a mí decir que todo lo que siembras uno cosecha, como la canción de Ricardo Arajona, con dos padres nuestros. Déjenme terminar, yo ya lo dejé hablar. No, no, no. Déjenme hablar a mí. A ver, con dos padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Lo dice Ricardo Arajona en una canción. A ver, pero usted nunca se ha equivocado, mi querido Emilio. Por supuesto que sí, ¿sabe qué? Y he tenido que pagar esos errores con creces. He quebrado dos veces, dos empresas quebré. Dos empresas. ¿Y sabe lo que me tocó? Al banco asumir las consecuencias, asumir a los acreedores. Y ahora, Mayra, ¿sabes cuánto tiempo le van a dar a seguir dando? Por lo menos unos 15 días. Ojo, no digo de mi parte, no. Porque aquí en el programa jamás hemos tratado de dañar la imagen de Mayra. Le mandamos un saludo a él y a su esposo, Naula, que también es compañero y amigo. Pero también hay que tener en cuenta a los productores, pues, mi querido Emilio. O sea, y póngase que tú sabes, a ver, mi querido Emilio, tú sabes que detrás de una presentadora... Yo creo que los dos han puesto de acuerdo. No, tú sabes que detrás de una presentadora hay un equipo de producción. O sea, puede ser que la hayan informado o puede ser que la hayan asesorado de otra forma. Ella es así. Ella es súper espontánea y se le chispoteó. O sea, cometió un ex abrupto. No creo que alguien yo, di el muertito. No. Ella salió de ella realmente. Y ella lo aceptó y lo disculpó. Yo tuve la oportunidad de hablar con Mayra y me dijo que definitivamente, pues, no va a ser farándula. No se ha ido de Telepremier. No la han votado. Ella renuncia, ella renuncia por todo esto, ¿no? Porque ella me dice, mira, yo estoy... Creo que no pudo tanto por la presión. Es que eso es lo que me dijo. Oye, yo he estado acostumbrada a que me den todo, toda la vida, desde que estaba en calle 7. Pero, yo estoy curtida, pero estoy embarazada, me dice. Estoy esperando un hijo. Y ahí la cosa cambia. Porque todo lo que recepta le afecta, pues, al bebé. ¿No? Toda esa carga, todo ese linchamiento. Entonces, ella me dice, es un paréntesis que va a ser. Ella sigue en Telepremier, pero va a regresar con otro tipo de formato, otro tipo de espacio. Ya no va a ser farándula. Según me contaron, según me contaron, Mayra renunció en Telepremier. Pero, pero, ojo, como a mí sí me gusta ir a la fuente y por eso, aunque a veces contradecimos, Santiago, siempre el profesionalismo me encanta de parte tuya y voy a la fuente. Y llamé, en este caso, a Andrés Villalba. ¿Y saben lo que me dijo Andrés Villalba? ¿Qué te dijo? En este caso, el gerente de Telepremier no lo va a creer. Porque nos vamos al corte y se los cuento, no se despegue, active ahora mismo la campana y regresamos con el show de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, soy el Dr. Darwin Vargas. Bienvenidos a Mundo Animal, un programa enfocado a la atención integral de sus mascotas. Trataremos sobre sus cuidados, alimentación, enfermedades más comunes, diagnósticos y tratamientos. Eso y más aquí en Mundo Animal. También tendremos como invitados a expertos profesionales que sumarán para que sus mascotas tengan la atención de calidad que ellas necesitan. Responderemos a sus preguntas porque aquí en Mundo Animal cuidamos de la salud y el bienestar de sus mascotas. Sintonícenos todos los jueves a las nueve de la mañana por su canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y regresamos y eso es lo que más me gusta, que esto es espontáneo, que aquí estamos conversando. ¿Y sabes qué? Me gusta mucho esa chaqueta. Yo no he visto la marca de esa chaqueta, pero le voy a decir qué marca es sin haberla visto. A ver. A ver. Miren. Déjeme concentrar. Concéntrese. Es fácil. Ábrala. Oye, sí. ¿Sí viste? Sí viste. Son poderes mentales. A ver, yo corroborar. Y no es improvisado, ¿ah? Y no es improvisado. No es improvisado. Emilio, esos poderes, por favor. Y ese poder que tengo lo utilicé para llamarlo Andrés Villalba y también leerle la mente. Él está muy perturbado, chicos. Y no es para menos. No es para menos. Ah, obviamente. Porque, a ver, un talento de pantalla se te va. Te quedas sin piso porque, aparte, digan lo que digan, más allá de cualquier cosa, Mayra también arrastra gente, tiene sus seguidores, tiene una buena cuenta de Instagram, y el ataque que ha recibido este programa a través de otras redes sociales y de otros programas que están dedicados a tirar todo con ventilador, que no compartimos, ojo, hacemos esta aclaración, ningún tipo de agresión por debajo de la mesa. Y Andrés dice, Emilio, nosotros le damos todo el respaldo a Mayra, que me parece correcto porque, más allá de cualquier cosa, son compañeros. Pero, tenemos que respetar la decisión de Mayra de renunciar. Y ya no va más Mayra en Telepremier. Al parecer, volvería de repente con otro programa más adelante. Eso te iba a decir. Ella dice, ya no farándula. Ya no farándula porque dice, me gano enemigos, la gente me petita, me da piedra y todo. ¿Y realmente para qué? Y mi querido Emilio, también hay que recordar que Mayra es una de las personas muy queridas. Muy queridas. Y la gente, como tú decías, la apoyaba demasiado. Y ahora con esto, se... Claro, yo digo, no fue la manera. No fue la manera. Ella hubiese dicho, ¿no? Como comentamos al principio. De repente, la gente se volcó a votar por Alejandra Jaramillo, por empatía, por lo que ha pasado, por lo que vivió con Efraín Ruález y la muerte. Entonces, como por cariño, admiración, hasta ahí. Pero ya lo otro estuvo un poquito... A las agresiones tampoco. O sea, ella dijo también que se metía incluso hasta con el hijo de ella. Entonces, yo creo que a ese punto, tampoco, señores y señores, hay que llegar. Porque un niño tampoco tiene por qué tomar previa a esto, a estas situaciones que tal vez en otros casos no tienen nada que ver. ¿Y usted quiere escuchar de la propia Mayra Jairo? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Motivos renunció? Póngale play a la nota. Cristian, uno de los mejores productores de acá de TV Digital, que nos tiene la nota. Y también agradecerle a los colegas del canal Amigo y sobre todo a Marlon Acosta, por la gentileza. Póngale play. Se sienta mi vida y más vale me trae más problemas. Estoy doy un paso a un costado. Es muy duro para las personas que están en farándula, porque más que hacer un comentario, somos atacados por el comentario que emitimos. Entonces, no se ve ahí o el problema, la polémica o el tema a tratar. Se ve más la opinión que tú tengas. ¿Decides retirarte de la farándula? ¿Decides dar un paso al costado? También me imagino yo por el embarazo, por tu salud mental, por tu tranquilidad, por la de tu bebé. Claro, no es victimizarme. Juro que no es victimizarme. Si yo estuviera en otra posición, si yo no estuviera embarazada y me estuvieran atacando de la misma manera que me atacan ahora por haber dicho un comentario, yo estuviera refutando o discutiendo o peleándome con los seguidores o respondiéndoles. Pero yo no estoy en esa posición en este momento. Creo que la prioridad ahorita es mi hijo. Bueno, y como podemos, obviamente, observar, Mayra da también esta exclusiva y dice justamente que ella definitivamente ya no va a más. Y más claro que el agua está la situación. Yo sí creo que va a seguir por lo menos una semana más en redes sociales. Hasta que surja otro escándalo. Exactamente. Y se olviden del de acá. Usted ya sabe cómo es este negocio, porque usted sí es uno de los reyes del negocio. Santiago, y aprovecho también a mandarle un saludo a Marlon Acosta, quien aclara la situación. Ojo, ojo, no invitaron, y ya lo dijimos en el programa pasado, y lo volvemos a reiterar, no invitaron a una persona al aniversario, porque esta persona habría salido de malos términos e inclusive tendría algunos saldos que pagar, y también pues los directivos no lo quieren. Está vetado de por vida esa persona que no invitaron al aniversario de De Boca en Boca. Y también está vetado ya en algunos programas y en algunas radios y en canales digitales lo confirmaron. Y las personas que a veces mandan saludos para la producción tienen el descaro de hablar mal. Yo al menos no soy hipócrita. Si me llevo mal con alguien, pues ahí. Y si me llevo bien, me llevo bien. Y si no, que ni existe para mí esa persona. Sí, ni resta. ¿Qué opina usted, Carlita? Bueno, yo creo que lo del video. Bueno, yo creo que Mayra Jaime, como yo lo dije anteriormente, tiene toda la predisposición de enmendar su error. Y está bien, porque ya lo dije, eso es de humanos. Y quién mejor que ella ha de haber puesto ante una cámara lo que le pasó. Porque ella, incluso también lo que yo dije, por prevalecer la vida de su hijo, ella también lo hace. Y quién no haría las cosas como madre. Claro, y aparte, yo digo, si el estilo de ella es así, chuta, ahí sí es un poco complicado cambiar. Pero, mi querido Santiago, también hay que recordar que ella es como que un poquito, o sea, lanza las cosas. A eso voy yo. Lanza las cosas. Es muy complicado que ella cambie el chip. Así es. O sea, ya es su manera de ser, su forma, su estilo, y obviamente le ha traído inconvenientes. Pero yo no creo que ella cambie su estilo. Porque cada persona, cada comunicador, tiene un estilo que lo define. ¿Ya? En lo personal, así es. En lo personal, mi querido Santiago y mi querido Emilio, yo creo que ella debería, como dices, tomar otra cosa. Porque lo de la farándula no va para ella, de verdad. Y como actriz, ¿qué les parece? Yo vi un par de capítulos entre familias y no lo hizo mal. No, pero igual tendría que mejorar un poco. Yo en lo personal digo que tendría que mejorar un poco para que se dedique, porque hay muchos talentos aquí que son buenos. Oye, usted con una mano el amor y con la otra el rigor. Primero la defendí a Mayra y ahora le da mal. No, porque son temas distintos. Son temas distintos. Son temas distintos. Por ejemplo, ahí yo contraído con usted. A ver, dígame. Y me invitó Jorge Toledo a algunas obras que él hizo, ex productor de increíbles programas, director de Enemión Indirecto, etcétera, etcétera. Y Jorge Toledo la acogió como hijada, así como la estoy acogiendo yo también, en mi regazo. ¿Y qué pasó con Mayra? O sea, me pareció espectacular las actuaciones en el tema cómico, porque no es lo mismo. Usted que es actor, Santiago, sabe que el tema cómico, la actuación dramática son dos cosas diferentes. Entonces, en el tema cómico yo creo que sí es una buena actriz. Sí, yo creo que a ella le puede ir mucho mejor como actriz. Así es, así es. A quien no le iría nada bien son a todas las personas que, bueno, se han referido muy mal de la familia Bucarán, porque resulta que ellos ya llegaron a playas. Están con gafas y cuando calienta el sol, aquí en la playa. Llegaron todos y se fueron, pues, obviamente, como es conocido públicamente, tienen una vivienda al lado de la casa de Flor María Paloma. ¿Usted ya ha ido allá, Santiago? ¿Cómo sabe entonces? No, no, no. Él está en todas, pues, Santiago está en todas. No ha estado, pero obviamente sé que la casa de ellas, pues, están juntas, ¿no? Y sabía que le habían puesto un muro también. Un muro, claro, un muro. Y bueno, y sabía usted que han pasado unos días espectaculares, relajando. Pero me parece bien. Tiene derecho, obviamente. Me parece bien. Y qué mejor que en playas, que el clima es fabuloso. Tiene derecho, obviamente. Sí, así, así como lo vemos. Bueno, a mí no me parece, mi querido Emilio. ¿Por qué no le parece ir a la playa? Porque, o sea, estamos viviendo, a pesar de todas las cosas que han pasado, hay que recordar también el trasfondo de todo lo que hubo anteriormente. Entonces, irse a la playa de una es como decirle a todos los ecuatorianos. O sea, que por el tema de bioseguridad, quizás usted se refiera a eso. Por supuesto. Pero a ver, si yo me voy a la playa, por ejemplo, yo tengo ganas de ir a la playa. Me encanta la playa. Y si yo me voy a la playa, ya es bajo mi responsabilidad. Si usted se refiere a eso. Por supuesto. Oye, pero aparte, estaría mal si estuvieran en una discoteca. Pero están en la casa, retirados, con su familia y sus hijos. Pero igual, o sea, en lo personal, no. Yo creo que no. No debería haberse ido a la playa, porque hay que tomar las medidas. Bueno, está bien, yo, así usted quiera o no quiera, el domingo yo sí me voy a ir a playa. ¿Y sabe qué? No la voy a llevar, lo voy a invitar a Santiago. No, no me lleve, porque yo me quedo en mi casa cuidando mi salud. ¿Y sabe qué? Y me voy a quedar justamente a unos kilómetros de la casa de ella. A lo mejor los vemos, Santiago. Te digo que el confinamiento no es saludable. El confinamiento extremo. Pero cuidarnos, cuidarnos. Te daña emocionalmente. No, yo soy bien puesta. Yo estoy bien puesta a pesar. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, eso sí. Cuidado a mí y a los míos. Tú no puedes dejar de vivir. Pero sobre... Si quieres ir a la playa, ándate a la playa. Obviamente, con todas tus precauciones, pero ándate a la playa, disfruta la vida. Bueno, lo que sí, lo que sí hay que cuidarse es de los comentarios de las personas, de la gente que anda hablando. Mucho. Tirando mala energía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tirando mala energía. Porque Juan Lumbano fue muy criticado, mi ahijado también. Nosotros, Santiago, tenemos una camada nueva. Una new generation. Oiga, pero a usted sí lo hace, ¿eh? ¿A mí? Pedazo. A usted y a todo lo que se sientan aquí, por Dios. Oiga, yo tengo... Yo soy como Santiago... Usted se pone aceite. No, yo soy como Santiago Sanmiguel. Yo tengo la piel gruesa. A mí para qué me... Tiene que tirarme un balazo más que un comentario feo. Y Juan Lumbano se defiende de las críticas que recibió en muchos otros programas de farándula. Y aquí mi ahijado les va a decir esto. Póngale play, Cristian. Las redes sociales no te definen. Me iba a sentar en ese mueble pulgoso que tienes. Yo le traje un mensaje a ustedes. No con el ánimo de pelear, porque yo no he venido a pelear, ni tampoco a farandulear, ni tal. Pero yo considero que para todos sale el sol. Si no quieres estar en un espacio, ok, no estén en el patio. ¿Sabes qué? Te voy a regalar así. Una cajita nodosa. Dos de hisopo. Juan a la cubana. Ya lo vamos a descubrir, porque parece que tiene mantequilla en los oídos para que te limpies bien, memoria. Ya que dices que yo te he dicho que el mueble tiene tantas cosas que yo no he dicho. Yo no sé si tiene piojos, pulgas, carrapatas, lo que tenga. Pero mira, es chinche. Mira, ven. Ay, qué tal. Lo he ido para ti, ven. Con mi vida con ganas, con ganas. Para ti te lo traigo, ya. Te puedo fumigar mucho más que el mueble, papito, ya. Ese mueble pulgoso. Ese mueble pulgoso. Quiero empezar por decir algo puntual. Y pienso yo que quien es acomplejado siempre tratará de acomplejar al resto para no sentirse solo en su complejo. Yo creo que si quieren atacar mi susceptibilidad deben ir un poquito más allá. Eso de Juana la cubana lo escuchaba cuando estaba en la escuelita. Por Dios, ya estamos para otros niveles. Yo creo que nosotros deberíamos ahondar un poco más para poder herir a alguien realmente si queremos hacerlo. Pues a mí no me ha llegado y pienso yo que tú eres una niña muy bonita, una chica muy guapa. No tengo nada en contra de ti y tampoco lo tendría porque yo sé que en un futuro nos podríamos encontrar en cualquier lugar. Tú sabes cómo es el medio. Y pues nada, realmente a mí no me ha afectado ese tipo de chistes porque ese tipo de bromas o chistes malintencionados son tercermundistas. Ese es mi ahijado. Con mucha cultura, con mucha educación, defiende más que nada algo que en pleno siglo XXI. Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué nos metemos con el tema de la sexualidad? A ver, mi querido Emilio. Algo tan privado. Y aparte que eso no es ningún insulto, hombre. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, no, mi querido Emilio. Yo no estoy de acuerdo en nada, 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 absolutamente nada en lo que dijo mi querido. No. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar tenía que haberla puesto en su sitio. Como las cosas son. Además, escuchemos cómo habla la chica. O sea, en qué cabales. Si alguien va a hablar de una forma profesional, tienes que vocalizar de cierta forma y hablar con propiedad. O sea, no decir lo primero que se te sale de la cabeza. Bueno, yo sí la voy a ayudar porque a mí sinceramente me da, digamos, pena ajena. Usted tiene que usar esto, ¿no? Entonces ahí empieza a hablar mejor. Por favor, denle otro tip, por favor, otro tip a Santiago, usted que es actor también. Que haga las vocales. A, E, E, I, O, U. Dicción. 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 Bueno, en eso sí estoy de acuerdo con usted. Y bueno, que me ahijado, que me ahijado, no, escúcheme lo que le voy a decir. No se bajonee. Porque esto es así, cuando uno va comenzando, la gente empieza a ponerle piedras. Y cuando vas caminando, decía el Quijote de la Mancha. Pero hay que recordar. Los perros ladran. Hay que recordar, mi querido Emilio, que la vida da vueltas. Y muy duro. Y las cosas caen por su peso. Exacto. Bueno, vamos al corte comercial. El corte comercial, chicos. Y tenemos mucha más información aquí en el show de las 7. Porque lo que se viene es la alerta naranja. Con la nota también de Santiago San Miguel. Síganlo en las redes sociales. Sociales como arroba. Santiago San Miguel P. Santiago San Miguel P. Y ahora sí lo puso Cristian. Ahí sí. Muy bien, nos vamos al corte y regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Porque los hinchas de Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños, que alientan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Y me lo haces jurar por Dios. A quien pertenece mi corazón. Yo te lo diré. Yo te lo diré. Al equipo que me dio nacer. Bienvenidos a Barce Kids. Un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo. Conocerás a las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es Barce Kids. He notado que te masturbas en el baño. ¿Quieres hablar de eso? Brother, ¿una gurú del sexo? Eso debe ser genial. Créeme, no te gustaría. Comencemos con el recuerdo de tu primera erección. Piénsalo, es una gran oportunidad para hablar de lo que nadie habla. Es verdad. Todo el mundo está pensando en comer, a punto de comer o comiendo ya. La sociedad lo necesita. Yo me encargo de los expertos y tú de los que se atrevan. Hola, soy mi fómana. Que yo no puedo dejar de jalarme el ganso. Soy vegetariana. Por debajo. Lo que quiero es tener un tamaño normal. Nadie puede negar su naturaleza sexual. Es un programa fresco, sincero, sin tabú y sin censura. Todos los viernes. De 8 a 9 de la noche. Por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, y nos vamos ahora sí con la nota de Santiago San Miguel, que nos trae como siempre exclusiva los días viernes. Yo creo que ya debe aceptar. Vine en buena hora, ¿no? Yo creo que debe aceptar el contrato que ya se le pusieron enfrente. Santiago. Ahí todavía hay que pulir ciertas cosas. Bueno, a ver, dime, dime, dime. Yo estoy sorprendido porque usted saca exclusivas con Mayra Jaime. Ahora nos trae un artista. Bueno, sí, en este caso es pues Alfonso Herrera, mejor conocido como Poncho Herrera. Tú debes acordarte de RBD. Por supuesto. Claro, pues entonces Poncho obviamente dejó la música para dedicarse de lleno a la actuación y ha hecho cosas en Hollywood y ahora regresó a México a propósito pues de una película que fue estrenada el año pasado que se llama El Baile de los 41, que ahora le están dando en Netflix. Y también está grabando en Atlanta una serie que se llama Ozark, que es con Jason Bateman. En todo caso, pues tuve la oportunidad de conversar con Alfonso y súper buena onda, muy sencillo. Se acordó de Ecuador, obviamente, y dijo que volvería al país para tomarse un canelazo. ¡Canelazo! Y se acordó hasta de la ciudad. ¡Guau! Me fascinaría. Imagínese, tú. Vamos a ver la nota y comentamos con ese canelazo. A ver. A ver. ¿Qué me dice Ecuador? Espero regresar pronto y probar de nuevo el canelazo. Dios mío, qué cruda me dio esa cosa. Es riquísimo el canelazo, pero como es dulcecito, te lo pruebas y dices, qué rico. Te engañas. No fue en Quito donde lo probé. Ambato. Riobamba. ¿Dónde fue? Había que haberse ido en la sierra. Sí, sí, sí. De la sierra. ¿Cuenca? ¿Cuenca? Cuenca. Cuenca lo probé. Cuenca lo probé. Dios mío, qué cosa tan... Es una locura. Oye, y ahora sí la pregunta final. ¿Con quién te tomarías una botella de tequila hasta las 6 de la mañana escuchando a Chabela Vargas? Ah. Yo creo que... Tengo que decirlo que esto fue obviamente para expresiones de Diario Expreso, ¿no? Esta exclusiva. Entonces, súper chévere. Gracias, Alfonso Herrera. Uy, yo me acuerdo de aquellas épocas de RBD que era una locura. O sea, a mí me encantaba él y otra personita más, otro chico. Uy, a mí me encantaba, por Dios. Pero qué buena nota usted, mi querido, se pasó. Pero cuando usted le preguntó con quién se tomaba el tequila, era que le diga conmigo, por favor. Porque ahí no más. Él tenía que responderme, pues. Ya saben, si quieren estar completamente enterados, tienen que ver expresiones. Con Santiago Sanmiguel ir, obviamente, y comprar el periódico. Pero pueden también leer, ¿no? Digitalmente. Digitalmente. No, pues ahí no compra. Claro, no, mejor. Sabes que sí también se puede comprar. www.expreso.es Ok, ya saben. Con Santiago Sanmiguel, las exclusivas más grandes. Como ahora también, chicos, nos despedimos con este viernes futbolero. También con una nota, porque resulta que el conflicto que habrían tenido la conocida productora, directora, Betty Mata, a quien le enviamos todo el respeto posible. Ah, la de en contacto. La de en contacto, que ha ganado tantos títulos en el ITV, pues habría tenido, según Mariela Viteri, un problema con Ángelo Barahona. Ángelo Barahona habría, en este caso, hecho una denuncia. Una denuncia. No es una demanda, es una denuncia. Ahí podemos ver. Ya, donde él dice que le han invadido su privacidad y esta sería una penal privativa de libertad de uno a tres años. Y vemos las disculpas públicas que Betty Mata hace llegar. Este es un documento que mi departamento investigativo, que le mando todo el aprecio, el saludo, porque estamos comprometidos con la verificación de la noticia. Dice, Betty Mata también, me permito rectificar a la vez que presento mis excusas a un comentario vertido en este hilo de discusión a quien se pudo sentir aludido. Quise contactarme con Betty Mata, no hemos podido hacerlo, pero hicimos, vale la redundancia, contacto con alguien muy cercano y nos supo decir que lo corté, no quita lo valiente. Entonces, de mi lado, me parece la postura más correcta, la que hizo la señora Betty Mata, que de paso éramos nosotros ex padres de familia del Colegio Liceo Panamericano y nos veíamos a veces ahí, perdón, en el centro de entrenamiento de cheerleader, perdón, y ahí nos veíamos, perdón, y nos saludábamos de vez en cuando y todo. Qué cambio. Y bueno, no, es que se mejoran las cosas. Como Mayra Jaime. Como Mayra Jaime, pero lo importante es excusarse. Entonces, Betty Mata pidió disculpas, pero Angelo dice que no va a aceptar las disculpas y que va a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué opinas? Yo creo, mi querido Emilio, que hay que apaciguar un poco, no hay que llevar tanto al extremo las cosas. Yo, paz y amor para ellos dos, yo creo que deberían convencer un poco, porque siempre está el diálogo, el diálogo ante todos, porque igual ellos tuvieron una bonita amistad, porque hay que recordar que ellos han trabajado juntos. Así es, por supuesto, mi queridísima Carla. En la conversación, en el diálogo, pues siempre tiene que ser una persona llegar a un acuerdo. Y por eso también les pongo en consideración a Betty Mata y a Angelo Maragona el estudio jurídico que tenemos galarse y asociados para que llegue a una mediación. ¿Qué es una mediación? Es algo sin abogados. Un acuerdo. Donde ninguno de los dos primero va a gastar, esto es una consulta también jurídica para la gente que nos ve. Si tienen un problema de arriendo, si tienen un problema de manutención, es mejor llegar a una mediación, porque cuando pasa la situación donde uno tiene gastos legales, después quieren cobrar esos gastos legales al final. Y me pagan los honorarios y me pagan los honorarios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me despido de este programa increíble con estos presentadores de lujo, donde pues obviamente hemos tenido una noche fantástica. ¿Santiago? Gracias, muchas gracias por esta invitación. Es la segunda invitación y vamos a pulir ese contrato. ¡Hoy ganamos! ¡Hoy ganamos! Tomamos caipiriña o... ¡Hoy ganamos! ¡Hoy! ¡Hoy lo vamos a convencer a Santiago, porque nos vamos a ir al bar de West! Mauricio Tello lo solicita por allá. ¡Le mandamos un saludo! Ayer me dijo, me lo traes a Santiago y ahí firmamos el contrato. Entonces hoy día firmamos porque firmamos. ¡Ayer no lo veo, Mauricio! Y me disculpo también, ayer dije algo en el programa sobre la esposa de Luis Miguel. No fue la esposa, era la madre de la hija, pero para mí es lo mismo. Michelle Sala. Sí, la madre... Michelle es la hija. Sí, Stephanie Sala. Stephanie Sala es la cantante. La cantante. Que fue pareja de Luis Miguel. Que fue pareja. Era pegadito. Sí, yo dije que eran esposos, pero para mí es lo mismo. Tienes el mismo respeto a la madre de tu hijo, o en ese caso, a la esposa. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Y me lo llevo a Marwes, a Santiago! ¡Vámonos, chau! ¡Woo!